Bueno, la verdad es que ETA nos tiene acostumbrados a que cada vez que hay un suceso de cierta trascendencia, en este caso la llegada de Hollande a la presidencia francesa, sacar un comunicado para intentar convertirse aunque sea en actor secundario. Por lo tanto, no dejan de ser actos de propaganda de una banda terrorista a la que no debiéramos de dar ningún eco. Lo que no tiene sentido es que una organización terrorista que asegura haber abandonado para siempre las actividades terroristas siga existiendo. Y por lo tanto lo que tiene que hacer es disolverse y en todo caso dejar su control sobre los presos para que puedan iniciar su camino de reinserción. Y para eso no se necesitan ni delegaciones ni diálogo con los gobiernos que más parece una negociación porque una vez más vuelven a hablar del conflicto político y de entablar diálogo y negociaciones sobre ello y eso tampoco puede ser ni va a ser de ninguna de las maneras.